Hablemos de Cruz Azul, justamente el equipo que fue a Seú y le ganó a los Pumas, unos Pumas que también para variar, el primer tiempo se les fue. Se les fue, cuando se dieron cuenta, iban 2-0 abajo y reaccionaron hasta el segundo tiempo, pero no les alcanzó, no les alcanzó el equipo de Pumas, generó 19 tiros totales y solamente le pudo anotar uno a Jesús Corona, que por cierto en el segundo tiempo fue la figura de Cruz Azul. Sacó 4-5, que era el de gol. Correcto, y la verdad es que en esa segunda parte, a ver, y en todo el partido Pumas fue mejor que Cruz Azul, con todo respeto para Cruz Azul, pero yo creo que Cruz Azul no sabe ni cómo sacó los tres puntos del Estadio Olímpico, pero lo sacó, está bien, tiene un gran plantel, aprovechó los errores, tanto Carneiro para marcar sobre todo ese segundo gol que fue definitivo, dinero no aparece en una gran temporada todavía, José Ramón, marcó un gol, pero se lo anularon, un gol precioso. Precioso, sí, lleva 9-9 el equipo de Cruz Azul, o sea, ha repuntado Mazatlán-León-Pumas. Sí, correcto, a ver, tampoco era tan difícil mejorar lo que hizo Diego Aguirre, tampoco era tan difícil. No hizo nada, no hizo nada. El Potro Gutiérrez, el Potro Gutiérrez heredó un equipo moralmente caído, el vestidor distanciado, separado, fracturado, con corona en la banca cuando tenía que estar en el campo de juego, porque ya vimos que él puede marcar diferencia, todo eso, el 7-0 con el América, todo eso heredó Gutiérrez y ha logrado recomponer en algo a Cruz Azul, pero José Ramón, con esto que me ha mostrado, incluso en esos tres partidos, no le alcanza para ser campeón. No, no le alcanza. No le alcanza para pelear ni con América, ni con Rayados, ni con Pachuca, ni con Santos. Va a competir, pero no le alcanza para meterse entre los cuatro, no sé que tuviera una noche, un día brillante, una noche espectacular, pero no le alcanza, no le alcanza para competir. Ahora mire estos números, José Ramón, ha perdido 7 de 16 partidos y otra cifra escandalosa. En 16 juegos ha permitido 33 goles, 33 en la defensa, el equipo más goleado del torneo, claro, 7 los aportó el América, ¿no? Subió el porcentaje altísimo, altísimo. Bueno, hablemos de Pumas. Pumas, decepcionante, o así esperaba su temporada, yo creo que decepcionante. Pumas se había reforzado con dos argentinos, Toto Salvio y Depréter, que no apareció para nada, Salvio apareció un poco más, y cambió el sistema de juego por la presencia de Dani Alves. Y ahí Pumas ya no supo qué hacer, cuando se dio cuenta, se le iban los puntos, se le iban los puntos, empezó a perder, a perder. Ayer, por ejemplo, genera una cantidad de tiros a la portería de Corona, y Corona saca todo, 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 todo. Por lo tanto, a Pumas no le queda más que ganarle al Puebla y ganarle a Juárez, si quiere por lo menos arañar el decimosegundo lugar, lo cual es muy difícil. Decepcionante para mí la actuación de Pumas. Sí, de acuerdo, sobre todo el primer tiempo lo entregó por completo. En la segunda parte jugó bastante bien el equipo de Pumas, y como tú bien lo dices, apareció la figura de Corona. Pero yo esperaba más de este equipo, esperaba más por la llegada de Dani Alves, por la llegada de Prete, porque Dinero había sido renovado, Salvio llegaba como un refuerzo de lujo procedente de Boca Juniors. Por momentos, Diogo había enseñado que podía ser un jugador determinante. Ahora una cosa, José Rabón, este equipo de Pumas se aproxima a un fracaso, pero no solamente fracasó Dani Alves, ha fracasado todo el equipo, todo el equipo completo. No le podemos echar la culpa únicamente a Alves. No, todo el equipo, todo el equipo. Y lo sabe Lili, por supuesto que lo sabe que fracasaron, que no les fue nada bien, fracasaron los argentinos adelante, Dani Alves hizo lo que pudo, ya no puede hacer mucho, tiene 39 años, no se le puede exigir tanto, la defensa fue vulnerable, el portero fue vulnerable, o sea, Pumas dejó de ser el equipo competitivo, peleador, con jóvenes que tenían el espíritu por delante, y la lucha y el ímpetu por delante. Sí, lo increíble del asunto es que cuando más tuvo Lilini, aparentemente tiene más elementos, no aparentemente, tiene más elementos, no puso en competencia este equipo, cuando no tenía demasiado, realmente lo hacía Pumas jugar bien en el campo de juego, y sacar puntos, y lo de Dani Alves, José Ramón, Dani Alves no solamente está perdiendo la clasificación a Liguilla, también se está perdiendo la convocatoria con Brasil al Mundial, yo no veo como Tite lo llame, con el nivel que ha tenido, en general. Si lo llama o no lo llama, si lo llama es por lo que representa, y ha representado Dani Alves.